Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com publicamos el anuario estadístico más completo del sector, en donde reportamos la totalidad en producción pecuaria. La porcicultura creció más de 2% con un valor cercano a los 80 mil millones de pesos. La Opormex expresó que la porcicultura nacional se encamina a la quiebra, una situación de crisis que llevaría al sector al desabasto social. Heriberto Hernández señaló para Porcicultura.com que esto es derivado de los altos costos operativos, importaciones desmedidas avaladas por la Secretaría de Economía y el nulo apoyo por parte del gobierno de López Obrador. Los porcicultores mexicanos se manifestaron en la Secretaría de Economía para reclamarle al gobierno la entrada desmedida de carne, el alza de las importaciones y la ineficiencia de programas como el APESID. AMLO, no dejes morir a la porcicultura, fue el reclamo. La porcicultura en Yucatán generó controversia en presidencia durante una de las mañaneras. Esto según el presidente, por no tener un estudio sobre el impacto ambiental de esta actividad. AMLO amagó con prohibir la actividad en la región. En este mismo tema, la CEMARNAT realizó un censo de las más de 500 unidades porcícolas de Yucatán. Esto para homologar la información con otros órganos y posteriormente medir el impacto ambiental de la porcicultura. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.